Bienvenidos nuevamente en esta mañana muy inspiradora por los contenidos de la conferencia que acabamos de escuchar, un panorama de cómo ir aterrizando estos temas que tanto nos preocupan y que desde ayer veníamos tratando respecto a lo que puede significar para nuestro país involucrarnos de lleno en una cultura de la calidad. Ahora hemos tenido una exposición, como decimos, que también presenta una serie de retos y queremos saber cómo podemos aterrizar algunos de estos conceptos, de estas experiencias en nuestro país donde, como acabamos de ver hace muy pocos días y permanece en la discusión pública, hay una serie de asuntos vinculados con la calidad, con la transparencia en la información y con la implementación de estos ratios sin duda muy importantes. Este panel está centrado en el tema del impacto de los estándares de calidad y competitividad en la cadena agroalimentaria. Para ello vamos a tener la participación de nuestros comentaristas y vamos a tener dos ruedas de siete minutos aproximadamente para que puedan exponer sus puntos de vista, comentar la exposición que hemos tenido hace muy poco de Alejandra Díaz y pueda también, sin duda, alimentarse una discusión que nos permita extraer conclusiones de esta presentación que tuvimos hace instantes muy interesante. Vamos a comenzar entonces con Rosario Uría, quien es directora de Normalización de INACAL, para que también nos presente sus perspectivas sobre el tema. Hola, sí. Bien, un poco comentar la presentación de Alejandra en el marco de eso, poder hacer algunos comentarios del trabajo de INACAL en el ámbito de la infraestructura y la calidad. Ella mencionó un tema importante de la visión de cadena, de cómo no basta con trabajar un eslabón de la cadena para poder llegar a ser competitivos, sino que tenemos que engranar todos los actores de la infraestructura de la calidad y de los actores que están en el quehacer del desarrollo de la cadena, porque hay que tener en cuenta que en el desarrollo de un producto competitivo están quienes manufacturan, quienes preparan el producto, y por el otro lado, quienes les brindan el servicio de infraestructura de la calidad y, por supuesto, los reguladores que son los que vigilan que se cumplan estos servicios. En ese sentido, es muy claro esto que ella menciona de la importancia de que se desarrolle una cadena agroalimentaria con calidad en todos los eslabones. Nosotros en el año 2010, y Alejandra lo sabe muy bien porque tuve la oportunidad de trabajar con ella años atrás en el tema del desarrollo de la cadena del espárrago desde el ámbito de la calidad capacitando al sector esparraguero. Nosotros en el 2010-2011 tuvimos un trabajo a nivel de la ISO de demostrar cuál era el impacto de los estándares en una cadena productiva que había demostrado un crecimiento económico importante y una demostración de una exportación de primer lugar, como es el caso del sector esparraguero. Ahí se hizo un estudio muy interesante que está publicado a nivel internacional a través de la Organización Internacional de Normalización, en donde hay 18 casos de diferentes países, todos son de diferentes países del mundo, en donde cada país escogió un producto en donde se demuestre el impacto de los estándares en el beneficio económico, digamos, en el ámbito de la competitividad y por supuesto en el lado de a su vez proteger al consumidor. Bueno, nosotros en ese entonces trabajamos con el sector esparraguero y se demostró que el impacto de las normas técnicas, el desarrollo de la evaluación de la conformidad, porque cuando hablamos de estándares no sólo hablamos de las normas, en el ámbito de estándares se habla también de todo lo que está detrás de la infraestructura y la calidad, entonces se demostró que la aplicación de las normas técnicas, la evaluación de la conformidad había generado una mejora en la productividad desde el ámbito de la producción primaria hasta el producto final, es decir, había mejorado en la reducción de mermas, había mejorado en el ratio de trabajo de horas hombre y todo ello impactando en la calidad, impactando también en la capacidad de mejorar el producto que ya estaba estandarizado con nuevas presentaciones, nuevos tipos de procesamiento y por supuesto el incremento de ventas y la satisfacción de tener más clientes en el mercado. Entonces se demostró con un estudio, Perú presentó este estudio y otros países presentaron productos diversos en el ámbito alimentario y no alimentario también, lo que nos lleva a pensar pues de que nosotros tenemos que trabajar y seguir trabajando con una visión de cadena. Como bien mencionó Alejandra, por ejemplo, en el caso del espárrago se dio una sinergia muy interesante porque no solo estaban los productores que tenían que voltear y mirar la producción primaria, la manufactura, es decir, la empacadora, sino también la cadena de frío, de cómo tratar de que ese producto llegue, digamos, al mercado internacional con la cadena de frío adecuada. Entonces se generó una sinergia muy interesante con frío aéreo que no tenía que ver con los productores pero que se fundó para ello y es así como el espárrago logró tener el sitial que tiene. Esa misma sinergia la estamos trabajando con otros productos. No hemos hecho todos esos estudios pero desde la normalización nosotros tenemos, como decía al inicio de la presentación, más del 22% de nuestro estudio de normas técnicas son alimentos y tenemos muchos comités de alimentos en donde tenemos como secretarías, instituciones desde SENASA, Agricultura, SENAN, Sociedad Nacional de Industrias, PROMPEX. PROMPEX tiene, digamos, PROMPERU tiene por lo menos 12 comités técnicos vinculados a la cadena de producción de productos de la agroexportación. Todo ello con el objetivo de soportar y apoyar a la industria y a las cadenas agroalimentarias a tener productos de calidad. También nos estamos enfocando en este momento en productos de la biodiversidad, productos que todavía tienen un desarrollo interesante y estamos trabajando en caracterizar productos, trabajando con algunos investigadores de la Universidad Cayetano Heredia y de San Marcos, porque cuando hay productos que no tienen un antecedente internacional, no es tan fácil estandarizar su calidad. Entonces, estamos haciendo investigaciones gracias a la colaboración de algunas universidades. Entonces, solo en esta parte decir la importancia y el aporte de INACAL en el desarrollo de la calidad, tanto a nivel de la producción primaria como de la manufactura, venimos trabajando en lo que nosotros llamamos estos aliados estratégicos públicos-privados que nos ayudan a desarrollar la calidad. Muchas gracias a Rosario Uriah. Importante la apreciación que ha compartido con nosotros. Le agradecemos también que se haya ceñido al tiempo establecido. Hay una perspectiva vinculada al caso del espargo, como nos ha mencionado, que tiene, como otros productos, una gran proyección internacional. Pero también es cierto que, según diversas encuestas que se han realizado en los últimos años, todavía hay una mayoría de empresas que no están aplicando en el Perú normas técnicas y muchos aspectos vinculados al tema de calidad, que es el objetivo de este Congreso, sin duda, como parte de interiorizar un asunto tan importante. Pero así como tenemos la perspectiva de la autoridad, es importante también escuchar la perspectiva de una nutricionista. Alguien que tiene también una vinculación directa con el tema que nos trae en este primer panel, el impacto de los estándares de calidad y competitividad en la cadena agroalimentaria. Por eso vamos a escuchar ahora a la señora Sara Buzabá. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que estoy bastante contenta de poder estar aquí con todos ustedes y que en conversaciones de ese tipo se puedan incluir aspectos que tienen que ver con la nutrición que a veces pudieran verse como un poco alejados del tema. Quiero felicitar además la participación de la señora Alejandra Díaz, que en breve tiempo, en lo personal, me permitió entender muy bien un tema tan complejo y de tantos pasos que tiene que ver con la calidad. Entender la estructura de calidad definitivamente tiene que ver con muchas palabras claves que mencionó. Y sobre todo con esa pregunta que hizo, ¿no? ¿A dónde vamos como país para poder entender y ver qué cosa queremos de calidad? Me llamó mucho también la atención esta palabra que mencionó que hablaba sobre la interacción. Porque la interacción es necesaria definitivamente para poder lograr esa sinergia que va a hacer que finalmente lleguemos a este objetivo de a dónde vamos como país en términos de calidad. Y me puso muy contenta todavía cuando puso el ejemplo final, cuando mostró estos países de Centroamérica para poder llegar finalmente a una estandarización de calidad entre países, de tal manera que me parece genial poder tener una suerte de registro sanitario internacional, ¿no? Poder incluir justamente al consumidor, que es quien finalmente se va a beneficiar de los productos que son alimenticios, los alimentos, ¿no? Y de ahí viene una gran cantidad de ítems que a veces se quedan en el camino, ¿no? Porque si bien es cierto, la industria tiene mucha importancia en toda la cadena productiva, porque sin la industria muchísimos alimentos no serían seguros para el consumidor. A veces dejamos de lado que el objetivo final de lograr todo ese tema de calidad va finalmente a quién, a quien lo va a consumir. Y entre las aristas que se nos va, es que a veces tenemos este pensamiento de qué cosa es lo que quiere el consumidor, ¿no? ¿Qué quiere el consumidor? Pero no pensamos en qué necesita el consumidor. Y ahí es donde va, considero yo, esta posición tan importante que debería tener o que probablemente la tenga el INACAL. Porque el INACAL, siendo una institución nacional que nos representa también, de alguna manera, como país, tiene que tener una mirada proteccionista al consumidor, ¿no? Y no solamente puede ver qué cosa quiere el consumidor para que esté satisfecho y sienta que lo que le están dando es calidad, sino que tiene que ver también con un aspecto de la necesidad de protección. Porque a veces lo que quiere el consumidor no necesariamente es lo que necesita. Y ahí va justamente esa mirada, desde mi punto de vista de nutrición, como especialista en salud, ¿no? De ver que tiene que haber una interacción con todos los actores para que esa calidad sea completa de verdad, ¿no? No solamente sea lo que quiere este consumidor, sino que sea además lo que necesita. Porque yo como INACAL y como Estado, tengo que pensar en ver que esta población mía no solamente esté contenta porque tiene lo que quiere, sino que esté sana. Porque en la salud destaca también la productividad, la calidad, el entendimiento, el crecer absolutamente todos como país. Entonces, esas son preguntas que también deberían estar en el tapete cuando estamos pensando en dar calidad. ¿Cómo INACAL? ¿Cómo empresa? Como consumidor, que tenemos necesariamente esta potestad de poder decir quiero o no quiero. Porque nuestra norma, nuestro reglamento, la ley de alimentación saludable, en realidad la considero bastante abierta y sigue dando la responsabilidad primera al consumidor, que es quien tiene que elegir finalmente quiero o no quiero. Porque la industria tiene, por supuesto, toda la libertad de ofrecer el producto como ellos consideran, basándose obviamente en normas técnicas de calidad. Pero finalmente es el consumidor quien elige. ¿Quiero este alimento o quiero el otro? Finalmente la responsabilidad, y probablemente incluso colegas no estén de acuerdo conmigo, la responsabilidad es del consumidor que elige. ¿Quiero este producto o quiero este otro producto? Y nuevamente ahí tenemos una gran labor que tiene que ver con algunas de las imágenes que hemos visto ahí. Esa información que recibe el consumidor, que tiene que ser una información honesta, que tiene que ser una información de calidad, pero sobre todo una información que entienda y que le sirva al consumidor. Cuando uno lee los ingredientes, yo he tenido oportunidad de poder ver diferentes etiquetas, y en el rotulado de los alimentos hay cosas que son obligatorias y cosas que no son obligatorias, pero una de las cosas que siempre uno tiene que ver son los ingredientes. Y en realidad la gran mayoría del producto cumple con colocar los ingredientes como debe ser. Muchas la cumplen. Indistintamente de qué tan saludable o qué tan poco saludable sea, cumple con eso. Pero el consumidor en verdad no entiende qué cosa es lo que lee. No tiene la menor idea de que los ingredientes aparecen en orden, de acuerdo al peso, no tiene ni idea de cómo leer una tabla nutricional. Y todas esas cosas tienen que tener también, tienen que ver mucho con la calidad del producto, porque la calidad del producto no solamente tiene que ver con el contenido interior, de que sea inocuo, de que sea seguro, de que me dure una cantidad de tiempo y que verdaderamente sea lo que dice que es, sino que tiene que ver también con este poder de elección que tiene el consumidor, de saber que lo que yo estoy eligiendo no solamente es lo que quiero, sino que además y sobre todo es lo que necesito. Porque lamentablemente el día de hoy la gran mayoría de personas, y me imagino que en cierta medida es porque nuestros estilos de vida están cambiando tanto, que hoy entendemos al alimento como un antojo, como un gusto, como algo más ahí que va a calmar un hambre que tengo en algún momento, cuando en realidad el alimento es mucho más que eso. Es la herramienta que en realidad tenemos absolutamente cada uno de nosotros para poder seguir viviendo. O sea, lo que te da el alimento, lo que te estás comiendo es fundamental. Y ahí nuevamente reitero el tema de la sinergia. Como no sé si muchos o pocos habrán tenido tantos años trabajando en RPP, noticias, conduciendo programas, y recuerdo muy bien cuando empezó a salir el tema de la ley de alimentación saludable, estuve en un panel con Raúl Vargas y donde estaba también la empresa, ¿no? Y por supuesto estoy defendiendo su posición que yo entendía completamente. Porque la industria es elemental en nuestro país. La industria alimentaria es muy importante. Pero si hicieran una sinergia de esa parte de yo como empresario busco la calidad, porque eso me va a permitir vender mucho más el producto, pero hago una sinergia con lo que necesita, ni siquiera con lo que quiere el consumidor, sino con lo que necesita el consumidor, en realidad tendríamos una calidad completa. Y yo, digamos, apunto a eso, a que nuestra estructura de calidad tan importante que nos ha mencionado la señora Alejandra Díaz, estemos también involucrados, los consumidores, los especialistas, que podemos hablar sobre lo que necesita, la industria que puede dar muchas luces sobre cómo hacemos que eso sea viable y posible, y además lucrativo, porque no me parece para nada más que la industria tenga que ganar, porque para eso está, ¿no es cierto? Y el tema del ente regulador, ¿no? Que nos va a hablar sobre la calidad y que nos va a dar la seguridad como consumidores, ¿no? Eso es lo que yo podría aportar. Bien, muy bien, muchas gracias por su participación, a la señora Sara Buzabat. Hemos escuchado tanto la voz del experto, como de la autoridad, como los ciudadanos especialistas en temas de nutrición, pero sin duda muchos nos preguntamos cuál es la voz de los gremios, cuál es el papel que pueden cumplir los empresarios, que no necesitan ser grandes empresas, los emprendedores, aquellos que están iniciando actividades de agroexportación, de comercialización de cualquier tipo de producto que llevamos a nuestras casas. Por tanto, es muy relevante lo que nos pueda comentar ahora el señor Alejandro Dali, quien es director del sector alimentos de la Sociedad Nacional de Industrias. Tengo entendido que va a ser con una presentación también. Sí, simplemente para que sea más didáctico. Muchas gracias. Ahora el asunto que tengo que ponerme de costado. Bueno, gracias Pedro. Primero que nada, mi agradecimiento en nombre de la Sociedad Nacional de Industrias por habernos invitado a participar en este foro. Y las felicitaciones, naturalmente, por este segundo aniversario. Y destacar además, felicitar a través de Rocío Barrio, su Presidenta Ejecutiva, a todas las personas que trabajan en INACAL. Y destacar ese excelente eslogan, que es construyendo un país, construyendo un Perú con calidad. Eso es lo que queremos todos, más aún cuando estamos en un mundo globalizado que exige cada vez más y más calidad. Yo quisiera destacar a quienes van antecedidos en el uso de la palabra. Y el tema de la cadena productiva nos lleva a pensar de que anteriormente cada uno de los integrantes, cada delabón actuaba por sí mismo. Hoy día no. Hoy día todos sabemos que la fortaleza de la cadena está en que nos vaya bien a todos aquellos que formamos parte delabón. Y también felicito que todos los que han hablado anteriormente se han referido a la importancia del diálogo, de construir todos una situación, una posición orientada hacia la calidad y hacia los requerimientos del consumidor y las necesidades del consumidor con la participación de todos los que tenemos que ver, incluso la industria. Lo que dista de otras posiciones fundamentalistas de las cuales no vale la pena perder el tiempo. Yo quisiera señalar que tenemos una realidad. La realidad tiene que ver con los problemas de desnutrición crónica infantil, anemia y también la informalidad. Esas son las cifras dramáticas que en un Perú que viene creciendo hace años exhibe aún estas cifras que realmente nos deben no solamente avergonzar, sino preocupar. La industria de alimentos representa nada menos que el 26% del Producto Bruto Industrial genera 500.000 puestos de trabajo directos, dignos y formales, y tiene también un efecto multiplicador muy importante en las actividades conexas. La agricultura, el transporte, maquinaria, industrias, comercio minorista, etcétera. Y he querido, aportando a este foro que precisamente tiene que ver con las cadenas productivas, algunos ejemplos, y vamos a empezar por el malgrato que nos orgullece y además nos une, que es la cadena gastronómica que durante varios años tiene excelentes representantes y nos ha colocado gráficamente en la boca de todo el mundo. En fin, la cadena gastronómica es una industria en ascenso. Fíjense ustedes lo que genera en ventas 50.000 millones en el año 2012, crece a un promedio de 6.8%. No tiene nada que ver la detención del crecimiento del país, esta industria sigue creciendo, sigue creciendo porque está ofreciendo calidad, aunque hay mucho que trabajar todavía en ello. Es fuente de puesto de trabajo, fíjense ustedes, restaurantes y hoteles, tiene 1.087.000 personas trabajando alrededor de esta industria. Miremos también, así como vemos la gastronomía, el restaurante, lo que pasa con el sector minorista, el sector bodeguero. El sector bodeguero formal, hay 414.000 establecimientos bodegueros en el Perú. El 70% son establecimientos unipersonales y todas son microempresas. Entonces, efectivamente, Pedro en su presentación decía, no miremos solamente lo que es la gran empresa, miremos también lo que está alrededor de la gran empresa y hay pequeñas y medianas empresas. La cadena productiva del pan, ese es un ejemplo que a mí me gusta muchísimo señalarlo, porque creamos conjuntamente con los panificadores y la industria molinera una asociación que se llama Munay Pan. Munay es un vocablo quechua, que significa tener pasión, querer. Acá estamos en lo que tenemos pasión por el pan y lo que tratamos de hacer en esta cadena productiva es promover y fomentar el desarrollo de la panadería y pastelería en el Perú. ¿Para qué? Para que los peruanos tengamos un mejor pan cada día. Entre las actividades está la capacitación, todos los años tenemos nuestra Feria Internacional Munay Pan, participamos en Mistura y algo que es muy importante, que es que estamos incorporando en la panificación los cereales andinos. Ya ustedes encontrarán en muchísimos establecimientos panaderos estos productos con cereales andinos que no solamente son deliciosos y nutritivos, sino que también generan riqueza en el agricultor al tener un mercado seguro. Tenemos proyectos en marcha. Fíjense lo que pasó en el mes de marzo con las inundaciones que afectaron a cientos de miles de peruanos, sobre todo en el norte del Perú. Se creó un pan, el pan pachacútec. El pan pachacútec dura 7 días. Es un pan familiar y alivió el hambre y las necesidades de muchísimos peruanos. Y ahora, en base a esa experiencia, queremos también que se incorpore dentro de la oferta de panes a la población. Y lo otro es las panaderías modelo, mejorar la presentación de los establecimientos que venden el pan. Una cadena no menos importante, que se creó en el año 2004, es la cadena productiva del aceite. En el año 2004, solamente teníamos 12.000 hectáreas de palma aceitera en zonas de siembra de coca. Básicamente, San Martín, Uncayali, Madre de Dios, Loreto Sur, etcétera. Bueno, nos juntamos los industriales con los palmicultores y le dijimos, vamos a trabajar de manera conjunta y armónica para que todo lo que tú produzcas se adquiera por parte de la industria aceitera. Hoy día tenemos de 12.000, hemos pasado a 90.000 hectáreas, generando riqueza en esas zonas. En fin, tenemos evidentemente retos, los retos entre ellos es de que la palma no solamente sirve para alimentarnos, sino también sirve para el biocombustible. En el Perú, lamentablemente, no se está avanzando en lo que nosotros quisiéramos que se actúe con la velocidad en incorporar cada vez más el biodiesel en la gasolina. De esta manera se generará más riqueza. No quiero extenderme porque hay una segunda ronda y creo, Pedro, que he llegado al límite. Gracias. Muy amable. También a don Alejandro Dali. Importante ver cómo todo este edificio de proyección en distintas industrias que tiene nuestro país por desarrollar tendrían cimientos muy endebles si no apostamos por la calidad, que finalmente por lo que se nos va a medir y tasar en el exterior, por ejemplo, en todas aquellas áreas o industrias que tengan una perspectiva de exportación, pero también incluso en el consumo nacional. Vamos a hacer una segunda rueda con nuestros panelistas y vamos a cerrar con la señora Alejandra Díaz al final de la nueva rueda de intervenciones. Así que invitamos para un comentario final en esta rueda a Rosario Uriah, quien es directora de normalización de Inacal. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.